Oración de la mañana de hoy sábado 13 de julio del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tus rayos entran por mi ventana y acarician mi rostro, llenándome de paz y confianza. Esta mañana es obra de tu amor, Padre Eterno. Gracias Dios mío porque pones en mí el aliento renovador que me permite continuar con vida. Gracias por permitirme estar delante de ti para decirte que te amo y que eres lo más importante para mí. Porque no hay nadie más como tú y no puede haber otro, porque tú eres el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, cuyo reinado nunca tendrá fin. Bendito seas, Señor mío, pues cuidaste mis sueños y al llegar la mañana, tu voz me llamó a la vida nuevamente. Gracias porque estás siempre conmigo y contigo a mi lado no vacilaré. No temeré, pues mi escudo eres tú, mi fortaleza, la espada que defiende mi ser. Mi corazón canta tus grandezas en este instante de tranquilidad que me regalas. Señor, quiero darte gracias por este nuevo día que comienza, que pueda vivir según tu amor y tu voluntad. Gracias porque no tengo con qué pagarte tanta bondad y tantas bendiciones. Señor, gracias porque puedo levantarme y contemplar el sol de este nuevo amanecer. Sé que siempre quieres lo mejor para mí. Sé que me has creado para que sea feliz y pueda disfrutar la vida. Te pido que le des sentido a todo lo que soy. Quiero abrir la ventana de mi corazón para que ingresen los colores del amanecer que tienes para mí. Quiero alabarte. Quiero bendecirte con mi voz y servir como instrumento de bendición para los demás porque yo creo en ti. Sé mi luz, mi alegría, sé mi fortaleza y la inspiración de mi corazón en medio de las luchas. Señor, aquí estoy porque reconozco que solo tú me puedes dar lo que necesito. Aquí estoy con el corazón abierto y dispuesto a reconocer que eres grande, poderoso, maravilloso y que solo en tu voluntad está mi plenitud. Eres el defensor de los que en ti esperan cuando viven momentos de angustia y dificultad. Por eso te alabo, porque sales siempre al encuentro de los que sufren y consuela su corazón. Revísteme de tu armadura, toma cada una de mis cargas y ayúdame a seguir el camino. Pero sobre todo, enséñame a amar, quiero y debo vivir en el amor. Gracias por esta seguridad que me das, gracias por mostrarme el camino correcto. Mi mente se llena de la luz de tu amor y así quiero estar siempre. Señor, que no siga dando pasos de inseguridad y que ponga mi confianza en ti para avanzar firme. Señor, en este día estoy dispuesto a que se cumpla la voluntad divina en mí, para que mis decisiones edifiquen el reino celestial. Amén. Dedicaré unos minutos a la oración en silencio, buscando escuchar la voz de Dios en mi corazón, para que calme las turbulencias de mi ser. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Salmo 118 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.